El caso de Asumi Muto Hola a todos, tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Asumi Muto fue la menor de tres hermanos y vino al mundo el 13 de junio de 1986 en Tokio, donde la familia residía. Su nacimiento llenó de alegría el hogar de sus padres, cuyas identidades han permanecido en reserva, pues era la única niña. Era parte de una estirpe o dinastía de odontólogos muy exitosos. Todo había empezado en la década de 1950, cuando sus abuelos abrieron una clínica dental en Shibuya, Tokio. Como consecuencia de los beneficios económicos generados por ese legado familiar, tanto Asumi como sus dos hermanos crecieron con muchos privilegios y tenían una vida que muchos consideraban envidiable. Siguiendo los pasos de su abuelo, los progenitores de Asumi y otros parientes compartían la profesión de dentistas. Como suele ocurrir en estos casos, los padres de Asumi anhelaban que sus tres vástagos siguieran los mismos pasos y se unieran al negocio familiar, no sólo para mantener la tradición, sino también para asegurarles un futuro exitoso. Sin embargo, alrededor del año 2000, el único que iba por ese rumbo era el hijo mayor. Si alguna característica tenían los esposos mutuo, era ser precavidos. Por eso, además de la práctica odontológica, la familia también tenía una empresa de bienes raíces, de la cual los tres hijos fungían como directores. El hecho de trabajar en la rama inmobiliaria también les había permitido a los padres hacer buenas inversiones en propiedades. De tal manera, la riqueza de la familia aseguraba un futuro próspero para todos. El primogénito, cuyo nombre no ha sido del dominio público, cumplió a cabalidad con todas las expectativas que habían puesto sobre él tanto la sociedad como los miembros de su familia. Ya cruzaba la carrera universitaria de odontología e incluso había comenzado a trabajar como asistente en uno de los consultorios familiares. La situación era bastante diferente con Asumi, la hija menor, y con Yuki, el hijo del medio. Por diferentes razones, los dos representaban un desafío para sus padres y parecían destinados a romper los planes. Contrariamente a las expectativas familiares, Asumi siempre fue una chica que criticaba lo tradicional y era muy independiente. A diferencia de muchas jovencitas de su edad y del círculo social en el que se desenvolvía, no solía callarse ante cosas que no le gustaban. Resultaba evidente para todos que Asumi era diferente. Ella tenía otras pasiones y, aunque era bastante complicado, intentó sumergirse en el mundo de la programación informática mientras asistía a la escuela secundaria. Además, tenía un gran atractivo físico que estaba acompañado de una especie de magnetismo que irradiaba con su personalidad. Esas cualidades la condujeron al mundo del modelaje y la actuación, algo que a ella le encantaba, pero que no alegraba a sus padres. En vista de que le molestaba la presión familiar para que continuara con la tradición de estudiar odontología, Asumi tomó una medida drástica. Se alejó de la casa durante algunos meses a finales de 2004. Ya para ese momento contaba con 18 años y tenía el título de secundaria en la mano. Pensaba que no le resultaría tan difícil abrirse camino por sus propios méritos. Durante ese tiempo decidió adoptar un nombre artístico elegido por ella misma, con el fin de dejar atrás el peso del legado familiar, según comentaron luego sus amistades. Se llamó Kakeru Takamine y así comenzó a dedicarse por completo a su carrera en el mundo del espectáculo. Pero el dinero no abundaba y eso la llevó a experimentar con el trabajo de modelo pin-up, un estilo sensual y provocador que se distingue por su estética de los años 60. Para ella era ideal, porque la sugerencia jugaba un papel clave para evocar lo erótico, pero no tenía que cruzar límites que consideraba excesivos. Ese mismo año fue seleccionada para un papel en una película de bajo presupuesto llamada Cream Lemon, basada en un anime. Allí asumió un papel secundario en una adaptación para la empresa B Cinema. Sin embargo, el tema del filme resultó controversial, pues contaba la historia de amor o de atracción sexual entre un hermano y una hermana menor, que afloró de forma repentina durante un fin de semana, cuando sus padres salieron de viaje. Aunque en principio sus autores definieron el producto como una película romántica, con comedia y drama, aparentemente no lograron su objetivo. Cuando el filme se mostró al público, obtuvo puntuaciones mediocres y mala receptividad. En medio de todos esos tropiezos, Asumi se dio cuenta de que labrarse una vida independiente tenía sus complicaciones. La chica, que había tenido en la casa paterna todo lo que necesitaba, se vio de pronto frente a la realidad de que no siempre conseguía empleos bien remunerados, porque lo que le apasionaba no necesariamente era rentable. Entendió también qué era lo que le ocurría a muchos jóvenes a los que anteriormente criticaba por supuestamente rendirse y abandonar sus sueños. La vida real y sus tropiezos la hicieron entender que cualquiera sucumbía ante la presión de tener un empleo que pagara lo suficiente para mantenerse, mientras intentaba alcanzar otras metas para las cuales tenía que estudiar. Con la honestidad que la caracterizaba, tras aprender la dura lección, habló del asunto con sus padres. Los esposos Muto, quienes eran estrictos pero amorosos con sus hijos, le ofrecieron todo su apoyo, aunque sus planes personales fueran tan diferentes a lo que la familia soñaba. Con todos esos puntos claros, Asumi decidió regresar a casa y continuar sus estudios mientras trabajaba como modelo. Ya de vuelta en el hogar familiar, sabiendo que tenía un techo y comidas seguros, la jovencita pudo experimentar con otras facetas del trabajo como actriz que quería vivir. Así también incursionó en el teatro en 2006, destacándose en el papel de una enfermera que interpretó hasta su última actuación el 10 de diciembre de ese mismo año. A pesar de sus pasos hacia el éxito, había una sombra en la vida de la hermosa y enérgica Asumi. Si bien en el hogar familiar tenía lo necesario, y en especial el apoyo de sus padres, no estaba exenta de conflictos. La causa de sus disgustos era la mala relación que mantenía con Yuki, el hermano del medio. Asumi tenía características que ante los ojos de todos la hacían especial, tales como brillantez, inteligencia y optimismo. Eso, sin que ella lo deseara ni lo propiciara, creaba un contraste con su hermano Yuki, totalmente desventajoso para el chico. Las reseñas lo describen como alguien carente de chispa y sin ningún encanto particular que lo hiciera destacar. Para empeorar las cosas, era el menos brillante de los tres hijos desde el punto de vista académico. Mientras el mayor era exitoso en el área odontológica y llenaba las expectativas familiares a cabalidad, y la rebelde Asumi se iba abriendo paso en el camino que había elegido, trabajando y estudiando, Yuki no lograba seguir los designios familiares ni tampoco trazar un proyecto de vida propio. Aunque apenas se llevaban un año de diferencia, pues Yuki nació en 1985, la complicidad y la cercanía que suelen surgir entre hermanos, entre ellos nunca existió. Según dijeron sus allegados, desde temprana edad se hizo evidente que Yuki se percibía como un niño desplazado por la llegada de su hermanita, que ocurrió cuando él tenía poco tiempo de vida. Aparentemente, eso marcó el inicio de una especie de competencia por la atención y los cuidados de los padres, pues él se sentía opacado. La dinámica de los hijos del medio, que a menudo son descritos por los especialistas como conflictivos y solitarios, se manifestaba claramente en Yuki. A diferencia de otros chicos en su misma situación, que adoptaban una actitud rebelde, como un intento de captar la atención de sus padres, Yuki formó una personalidad tímida y retraída. Eso hacía todavía más difícil que pudiera destacar frente a dos hermanos que acaparaban la atención familiar. Lo que encontramos en los análisis del caso, indica que quizá, debido a su posición como hijo del medio, el jovencito se esforzaba por demostrarle a la familia que era alguien valioso, y en ese esfuerzo se desgastaba mental y emocionalmente. Aunque aspiraba a convertirse en dentista, siguiendo los pasos de su hermano mayor, sus padres y sus abuelos, eso no nacía de un deseo genuino o pasión por la odontología. Su verdadera motivación era ganarse el aprecio y el reconocimiento de sus allegados. Como parte de las anécdotas familiares que muchos recordaban, en una ocasión dijo que deseaba ser odontólogo para poder ganar dinero y contribuir a la conservación ambiental. Cuando le preguntaron los detalles de ese proyecto, explicó que su idea era utilizar sus ganancias para adquirir un desierto y transformarlo en un oasis plantando hierba. En evaluaciones posteriores acerca del joven, se llegó a decir que estas ideas eran el reflejo de su deseo de encontrar su lugar en la dinámica familiar y ser reconocido. Mientras lidiaba con ese torbellino interior, parecía tener poca concentración en los estudios y su rendimiento era deficiente, por lo cual tenía que hacer grandes esfuerzos para lograr estar a la par de sus compañeros de clase. Los padres, preocupados porque parecía estar más lejos cada día el futuro prometedor que deseaban para él, tomaron la drástica medida de inscribirlo en una escuela preparatoria cercana. Pensaban que en un ambiente menos competitivo podría encontrar mejor su propio camino. Pero a pesar de sus esfuerzos, Yuki no fue capaz de obtener las calificaciones necesarias para acceder a la universidad. Corría el mes de diciembre, cuando se supone que abundan las demostraciones de afecto familiar y esperanza, aunque siempre hay excepciones. Los esposos muto planificaron un viaje para visitar a la familia en Fukushima durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. El hijo mayor se sumó de inmediato al plan, pero los hijos menores optaron por quedarse en la residencia familiar en Tokio, argumentando que tenían labores pendientes para esos días. Aunque Yuki afirmaba con determinación que su futuro estaba destinado a la odontología, su desempeño en los exámenes de ingreso para la carrera iba en sentido contrario. Reprobó la prueba en tres ocasiones y eso produjo angustia y decepción en la familia, aunque intentaron disimular. Con el anhelo de alcanzar la meta, estaba cursando estudios dirigidos especialmente a lograr entrar a la universidad y por eso se quedó esa Navidad. Debía enfrentar la prueba por cuarta vez y fue ese desafío el que generó una discusión terrible entre Yuki y Asumi. Al estar sin la presencia de los padres, que siempre actuaban como mediadores de los temperamentos de ambos, surgió una discusión donde la evidente rivalidad alcanzó un punto de no retorno que marcaría para siempre la vida de todos. Lo que se sabe acerca de lo ocurrido es la versión que una de las partes dio a la policía. La otra no vivió para contarlo. El 30 de diciembre de 2006, Yuki y Asumi estaban solos en casa. Alrededor de las 3 de la tarde, la chica le hizo referencia a su hermano acerca de sus constantes fracasos en el examen de ingreso a la carrera de odontología. Yuki dijo que estaba cansado y enojado porque le recordaban constantemente sus defectos, así que tomó una espada de madera que se usa comúnmente en Japón para el deporte de kendo y con ella golpeó en la cabeza repetidamente a su hermana menor. Aunque su cara estaba hinchada y herida, Asumi todavía estaba viva y siguió diciéndole que él no tenía ningún sueño o propósito real en la vida, ya que solo seguía lo que querían sus padres. Según Yuki, su ira se desbordó, por lo cual agarró una toalla y comenzó a apretar con toda su fuerza el cuello de Asumi, pues su objetivo al quitarle la vida era callarla para siempre. Relató que había visto en un programa de televisión que los humanos fallecen después de ser asfixiados durante 180 segundos. Entonces, Yuki continuó apretando la toalla en su cuello mientras contaba hasta 180. Para su sorpresa, Asumi todavía respiraba, así que la llevó al baño, la metió en la bañera y mantuvo su cabeza bajo el agua hasta que esta vez, sí dejó de respirar y de luchar. Una vez que logró su objetivo, limpió las manchas de sangre que había dejado su feroz ataque contra su hermana. Luego decidió segmentar el cadáver en el baño, para lo cual utilizó un cuchillo y una sierra. Separó las partes del cuerpo y las metió en cuatro bolsas de basura que fue escondiendo en su habitación. También cortó los senos y los genitales de Asumi y los arrojó al triturador de basura. La justificación que le dio a la policía para semejante acto fue que lo hizo para que nadie pudiera identificar si el cuerpo era de un hombre o de una mujer. Luego, en otro acto cuestionable, cuya explicación no ha sido suministrada oficialmente, robó ropa interior de Asumi, concretamente una de sus pantis o bragas, y salió de la casa rumbo a su campamento de estudios. Lo que han dicho al respecto los psicólogos consultados por los medios a raíz de que se difundió el crimen, es que ese acto revelaba algún tipo de interés sexual de Yuki hacia su hermana, pero él no lo admitió. El cuerpo segmentado de la jovencita permaneció en la casa hasta el 3 de enero, cuando los esposos Muto y su hijo mayor regresaron de Fukushima. Previendo lo que podría ocurrir, Yuki les había dicho a sus padres que si sentían en su habitación algún olor a algo descompuesto, no se preocuparan. Afirmó que un amigo le había regalado un tiburón para su acuario y el pez murió. Prometió que él se ocuparía de la limpieza al volver. Sin embargo, a la familia le parecía bastante irrespirable el aire de la casa, por lo cual la madre decidió entrar al cuarto. Su primera sorpresa fue ver al tiburón vivo dentro de la pecera. Dispuesta a encontrar la verdadera causa, siguió revisando y encontró las bolsas que contenían partes de un cuerpo en un armario del dormitorio de su hijo. La familia sospechó que Yuki estaba involucrado y llamó a la policía. En ese momento no había certeza de que la víctima hubiera sido Asumi, aunque sí había sospechas debido a su inexplicable ausencia. Al día siguiente, 5 de enero, la policía arrestó a Yuki de 21 años cuando regresó a casa desde el campamento de la escuela intensiva donde estudiaba. Lo acusaron de quitarle la vida a su hermana el 30 de diciembre en su casa de Shibuya, Tokio. Según los informes que trascendieron a los medios, le dijo a la policía que pese a que él y su hermana vivían juntos en la casa de sus padres, tenían tres años sin dirigirse la palabra hasta que se enfrentaron el día de los hechos. Yuki relató que se estaba preparando en una escuela intensiva para los exámenes de ingreso a la universidad y que se enfureció cuando su hermana le dijo que no tenía sueños. Señaló que él había estado trabajando duro y consideró que sus palabras significaban que fracasaría en cualquier cosa que intentara. Eso le resultó insoportable, ya que menospreciaba sus ambiciones y no tomaba en cuenta que él sentía que estaba bajo una tremenda presión familiar para convertirse en dentista. Además, le ofendió que le restregara en la cara, que ella tenía un futuro brillante por delante porque trabajó duro en sus estudios y él no. Tras la confesión, todo parecía indicar que el estado psicológico del joven sería la base de su defensa. Sin embargo, cuando el abogado que se haría cargo de su representación legal convocó a los medios a una conferencia de prensa, el primer tema que abordó no se relacionó con Yuki, sino que comenzó por presentar a una representante de los padres que esencialmente estaba allí para defenderlos. Se trataba de una mujer que aparentemente era amiga de la familia y dijo a los periodistas que los esposos muto nunca habían presionado a su hijo del medio para que se convirtiera en dentista, y de hecho lo habían animado a seguir otras vocaciones. Entretanto, debido a los detalles escabrosos de lo ocurrido, el caso se volvió uno de los favoritos de la prensa amarillista y de los tabloides que comenzaron a referirse a Yuki como un caníbal con una obsesión de tipo sexual con su hermana, que lo llevó incluso a profanar su cadáver. Ante esta oleada de noticias alarmistas, la Fiscalía del Distrito de Tokio negó todo lo dicho en esas publicaciones y pidió que no imprimieran falsedades. Sin embargo, comenzaron a trascender algunos hechos que aparentemente habían permanecido tan ocultos que ni siquiera la familia tenía idea de ellos. Se supo, por ejemplo, que unos días antes de perder la vida a manos de su hermano, Asumi le había comunicado a sus amistades más cercanas que se sentía intimidada por él y que había problemas con el estado mental del joven. Un amigo de Asumi que fue entrevistado recordó que ella le dijo una vez que no hablaba con Yuki porque le parecía espeluznante, nunca sabía lo que él estaba pensando y le daba miedo. Otro de los chicos cercanos a la joven relató a la policía que ella desconfiaba mucho de Yuki y no era algo reciente. Hacía ya algunos años, ella había comentado que su hermano era muy lascivo y que siempre la miraba de una manera en la que era evidente que había pensamientos lujuriosos en su mente. Ese testigo afirmó que Asumi estaba realmente asustada y que todas las personas que escucharon su revelación ese día se preocuparon por ella, pero nadie sabía realmente qué hacer. Pese a todos los detalles de esos testimonios, la policía insistió en que el acusado no tenía ningún pensamiento inapropiado hacia su hermana. Una opinión totalmente contraria la expresó el profesor de psicología Makoto Oda, perteneciente a la universidad Tezuka Yama Gakuin, quien fue consultado como experto. Según lo que reseñaron los medios acerca de sus declaraciones, él consideraba que el sospechoso parecía haber tenido siempre una especie de visión de túnel en la que la vida era crecer, convertirse en dentista y hacerse cargo de la clínica. El hecho de que las edades de ambos fueran tan cercanas, a juicio del profesor Makoto debió generar algún tipo de sentimiento sexual entre ellos, como algo instintivo, que normalmente está fuertemente reprimido y no trasciende. Pero agregó que en líneas generales es la mujer quien lo percibe y eso explicaría los temores que la chica le expresó a sus amigos acerca del estado mental de su hermano poco antes de los hechos. Una vez que se inició el proceso judicial, como Yuki confesó de inmediato y explicó los detalles del crimen, no había duda de que era culpable. Sin embargo, el equipo de defensa estaba tratando de demostrar que no era mentalmente capaz de asumir la responsabilidad de sus acciones. El psiquiatra presentado por la defensa dijo que su estado mental en el momento en que causó el fallecimiento de su hermana era inestable y, como consecuencia de eso, tenía totalmente disminuida la capacidad de juzgar si lo que estaba haciendo estaba bien o mal. En cuanto a la división del cuerpo en pedazos, afirmó que se produjo mientras estaba criminalmente demente y por ese motivo no debía ser considerado legalmente responsable de sus acciones. Sin embargo, los fiscales refutaron ese punto de vista. Señalaron que el conflicto entre Asumi y Yuki estaba creciendo lentamente hasta que él decidió quitar del medio a su hermana. Citaron declaraciones en las que Yuki expresó que odiaba a Asumi porque ella no solo era mala con él, sino que también tenía una mala actitud hacia sus padres. A pesar de que los hermanos no se llevaban bien, su padre le dijo al tribunal que no creía que su relación fuera tan mala y, con tristeza, señaló que debería haberlo sabido antes de que sucediera. El 12 de mayo de 2008, los fiscales solicitaron 17 años de prisión para Yuki, mientras que su psiquiatra afirmaba que tenía responsabilidad disminuida o que estaba criminalmente loco. Tras escuchar todas las partes, el 27 de mayo de 2008, el Tribunal de Distrito de Tokio declaró a Yuki Moto culpable del asesinato de su hermana Asumi Moto y lo condenó a 7 años de prisión. En cambio, fue absuelto de los delitos de mutilación y desmembramiento de su cuerpo por considerar que tenía disminuida la responsabilidad mental. Pero este no fue el final del caso. La familia no estuvo conforme con la condena y apeló. El 28 de abril de 2009, el Tribunal Superior de Tokio revocó la sentencia del Tribunal de Distrito y condenó al acusado a 12 años. Al exponer los motivos de su decisión, el juez Fumihiro Abe, del Tribunal Superior de Tokio, indicó que una declaración escrita por Yuki, que fue presentada a la policía, daba un relato detallado y organizado cronológicamente de los acontecimientos que condujeron al incidente y al crimen, lo que sugería que tenía una memoria clara de los eventos. Independientemente de que hayan sido 7 o 12 años, la dimensión de esa tragedia sobrepasa cualquier condena. Asumi perdió la vida y una familia quedó arruinada, no económicamente, pero sí desde el punto de vista emocional, debido a las acciones de uno de sus miembros. Si la supuesta presión familiar fue demasiado para que Yuki la manejara, o si, como él dijo, la causa fue el menosprecio de su hermana Asumi, eso es algo que aparentemente nunca se sabrá. Desafortunadamente, dos de los tres hijos de la familia mutuo nunca seguirán en el negocio familiar, y a la jovencita, que era una estrella en ascenso, le fue arrebatada la oportunidad de cumplir sus sueños. Según nuestros cálculos, Yuki debió haber salido de la cárcel en 2020 o 2021, tras cumplir los 12 años de condena. Pero no encontramos ninguna referencia en los medios. Tal vez, con algo de suerte, habrá reflexionado sobre sus acciones por su bien y el de su familia. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal. ¡Gracias!